Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We want to wish you a Merry Christmas We want to wish you a Merry Christmas We want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We're just getting hot Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Come on, you can sing with me Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Okay, let's do it We want to wish you a Merry Christmas We want to wish you a Merry Christmas We want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We want to wish you a Merry Christmas We want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Oh yeah From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal!